La persona que está comprando, ¿qué son los gastos realmente que esa persona, cuando compra con el dinero cash, ¿cuál es el gasto que esa persona tiene al comprar? Bueno, eso yo iba a intervenir ahí como panelista también, que obviamente una transacción de contado conlleva mucho menos gastos de cierre que una transacción financiada, porque la transacción financiada tiene que pagar todos los costos de originación, todos los costos que se le tienen que pagar al banco para poder originarte ese préstamo. Y en muchos casos es bastante dinero, ¿ok? Versus si compras una casa de contado, lo único que vas a tener que pagar son los honorarios de venta, los honorarios de cierre, que pueden ser entre 700 y 1000 dólares, y luego el seguro de título, que es súper importante. El title insurance es la razón por la cual existen compañías como la nuestra, donde nosotros, eso es un dinero que se paga, la cantidad está promulgada por el Estado, ¿ok? Es aproximadamente 500 dólares por cada 100 mil, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de una propiedad de 200 mil, serían más o menos 1000 dólares lo que costaría el seguro de título. Pero en mi opinión es algo 100% obligatorio, sobre todo en las transacciones de contado, porque es lo único, lo único que asegura y que protege a ese comprador o a ese inversionista. Así que, básicamente esos son los costos cuando estás comprando de contado. Luego, cuando estás comprando financiado, entran los costos de financiación. El interés, ya te toca comprar seguro de la propiedad, que en una transacción de contado es opcional, porque el riesgo lo está cogiendo el inversionista, ¿ok? Pero, definitivamente, los costos en una transacción de contado son mucho más bajos que una transacción financiada. Ahora, abogada Noelia, y por ejemplo, cuando uno compra una propiedad, sea a cash o sea en crédito, ¿cuál es la ventaja de llevar en un momento a un abogado para que te ayude en el momento del cierre? Ok, hay varias razones por las cuales tú vas a tener un abogado. Muchas personas creen entender el proceso de un cierre o el proceso de una compra de propiedad y realmente no se dan cuenta, no solo de la cantidad de personas profesionales que van a estar involucradas, sino que cada fase tiene su propio análisis. Por ejemplo, muchas personas hasta que están en el problema, es que nos buscan. Porque recordemos, no todo tiene que salir perfecto, hay transacciones que salen muy bien, pero hay transacciones que es un problema. Otra cosa, el closing agent no está autorizado para dar ningún tipo de asesoría legal. El closing agent está para asegurarse de que la documentación esté correcta. De ambas partes, ¿no? Exactamente, el policy, el underwriter, todas las indicaciones del underwriter se cumplan, pero no puede dar asesoría legal. El momento que, mientras que un abogado sí tiene que representar al comprador, si es el comprador o al vendedor, y debe de cuidar los intereses directos de esa persona a la que tú estás presentando. Entonces, abogada, ¿cuándo es que se empieza a involucrar el abogado? No solo en el cierre, ¿se involucra en el momento que está buscando la propiedad o es nada más en el momento de llenar la documentación? En mi caso particular, te voy a decir, a mí muchos de mis clientes me buscan desde el momento que les interesó una propiedad. Yo tengo varios realtor, o ellos ya traen su realtor, yo respeto obviamente al realtor, porque acá, como digo yo, como he dicho siempre, zapatero a su zapato. Correcto. El realtor tiene que hacer su parte, perfecto. Pero, por ejemplo, cuando entramos, y lo digo siempre como un equipo, Giovanni, miren esto como un equipo, y todos estamos en función de que lleguemos al éxito de un cierre, pero si yo miro, por ejemplo, que un realtor preparó un contrato que está deficiente en qué sentido, deficiente en protección para mi cliente, entonces yo tengo que intervenir con cláusulas que le van a dar una mayor protección. Cuando, por ejemplo, viene un contrato y ese realtor no está muy familiarizado con, por ejemplo, herencias y cosas así, ahí vienen también situaciones especiales que yo debo de entrar, ¿por qué? Porque va a haber un probate, por ejemplo, y si él no sabe y no preparó al comprador o yo no se lo expliqué al comprador, claro, cuando comienzan a decir al comprador, ¿por qué no puedo cerrar? Esto está trancado. Bueno, porque hay un juez que tiene que dar una autorización. Entonces, cuando ellos buscan, o sea, en el caso mío, a mí me buscan desde el momento que quieren poner una oferta. El realtor me copia en el contrato, lo revisamos y se presenta la oferta, como digo siempre, el realtor va haciendo su parte, yo voy haciendo la mía, se van cumpliendo los deadlines que se tienen que cumplir, por ejemplo, los due diligence, todos vamos como un equipo. Ahora, Dani, una pregunta, por ejemplo, cuando hablábamos de la póliza, ¿qué es lo que nos pones? Gracias.